Bueno, muchísimas gracias por estar, gracias a los medios de la prensa por asistir realmente siempre comunicando las actividades que tenemos aquí en Pehuajó, especialmente de la biblioteca. Así que un hecho importante que digamos tiene que ver con lo cultural, tiene que ver con lo asociativo de la comunidad pehuajense a cargo de las instituciones como son las cooperativas, como es la biblioteca, como son las instituciones que hoy están acompañando. Así que muchas gracias, para conocernos y presentarnos le vamos a dar la bienvenida al señor Adrián Heredia, gerente de la cooperativa de Pehuajó, aquí presente, al señor Loren Cosman, encargado de la sucursal de la cooperativa obrera, allá, perfecto, al señor Raúl García, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica de Pehuajó y también otros funcionarios de estas cooperativas e instituciones que están presentes. Por supuesto, también al señor Carlos, lo conocemos todos, que es el presidente de la Comisión de la Biblioteca, acá a vos. Así que muchísimas gracias por estar. Y también el presidente de la cooperativa Testil Evita, donde están acompañando como Bárbara Coluccio, Lidia Nemi Pérez, Graciela Nemi González y Jaqueline La Viste, gracias por estar, a la gente de la cooperativa Evita, y también al presidente de la Comisión de Asociados del Banco Crédito de la Biblia 31, al señor Omar Escudero. Muchas gracias por estar. Y también la cooperativa La Esperanza, Gustavo Oroná, que anda por ahí. Así que, bienvenidos. Muchas gracias, Gustavo, también por estar. Y agradecer a instituciones que están presentes, también que se suman a esto. Un saludo de IFLAG FROBAJO, también de María Zaragoza, y presente en el programa de interés ecológico y volvieron a hacer árboles a la presidenta María Zaragoza. Muchas gracias por estar. Y bueno, para dar inicio, le toca, lamentablemente, por más vergüenza que dé, Bueno, buenos días a todos. Entonces, en nombre de la biblioteca vamos a agradecer a todas las cooperativas que tuvieron la iniciativa de prepararnos, primero con una charla y después donarnos libros sobre el tema del cooperativismo. En realidad es poco el material que tenían, casi nada, y va a venir más que bien. Y si se hace para que los institutos, los alumnos de los colegios, lo utilicen mejor todavía. Les preparamos un, en la sala gauna, va a estar el rincón cooperativo, que son tres estanterías que por la cantidad de libros que hay, creo que en poco tiempo se van a completar. Creo que es el único lugar acá en Puegos Bosque que va a tener esta cantidad de material de consulta y de préstamo, también